Si lo tuyo es el deporte y te gusta escribir, en indalofm.com puedes publicar la crónica de tu equipo o tus artículos deportivos. ¿Pero cómo puedo hacerlo? Tan solo mándanos un correo electrónico a info arroba indalofm.com contándonos la sección en la que te gustaría escribir, crónica de tu equipo, noticias deportivas, artículos de opinión o el tema que tú elijas. Hmm, interesante, pero una vez que sé lo que quiero escribir, ¿qué debo hacer? Cuando aceptemos tu petición, recibirás un videotutorial con los pasos básicos para escribir en la página web. Además te registraremos con una cuenta personal de colaborador con usuario y contraseña exclusiva para ti. Hmm, vale, y cuando escriba mi noticia, ¿qué debo hacer? Una vez publicado tu artículo, nuestro webmaster revisará el contenido y lo publicará directamente en la web. ¿Y lo puedo compartir con mis amigos? Cada artículo que publiquemos se compartirá automáticamente en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y Google+. ¡Genial! Voy a empezar ahora mismo. Conviértete en redactor. Colabora con nosotros en la web del deporte almeriense. Indalofm.com Entregados al deporte de nuestra provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!